36 ex-habitantes de calle se graduaron y regresan a sus hogares tras su proceso de resocialización. Fueron 21 meses de estudio y esfuerzo para abandonar ese estilo de vida y hoy volver a casa. Ahora son ex-habitantes de calle e iniciarán un proyecto al lado de sus familias y su red de apoyo. Ex-habitantes de calle que dieron un paso adelante en su resocialización. Estuvieron de manera voluntaria en un proceso que duró un año y ellos recibieron dormitorio, salud, alimentación, clases de arte y más que todo un enfoque para volver a rehacer su proyecto de vida. De todo Gavirrete y junto a su familia, los 36 ex-habitantes de calle llegaron a su graduación. Un logro más que paso a paso con dificultades, con pruebas, con luchas, se han podido ir llevando, se están trabajando con empresas varias, con traves, con empresas de contraves. Feliz, feliz, estoy feliz. Creo que es el día más feliz de mi vida. Yo estuve 40 años deambulando como un zombi, sin un rumbo fijo, sin metas, sin propósitos. Y hoy en día pues ya tengo fija la mente donde esté o está. Actualmente 208 ciudadanos están vinculados a los procesos de resocialización que lidera la administración distrital. Roa, premia a las familias, paisas. Reúne empaques que sumen 10 kilos. Llévalos a los sermentregas autorizados y participa en el sorteo. Aplican términos y condiciones. Autoriza Lotería de Medellín.